Bueno, vamos a hacer un par de buceos e inmersiones hoy. Primera inmersión es aquí en Jardín del Edén. Bueno, hoy vamos a hacer un buceo super chulo aquí en el cenote Jardín del Edén. Es un cenote que está conectado con otro cenote que está en la parte de atrás que tiene una luz que en la mañana entra un rayo oblicuo, precioso. Es un rayo que tiene como 200 metros de continuidad. Otra de las cosas que tiene este cenote características es que tiene la alocina. La alocina es que hay agua salada a partir de unos 12-13 metros y no se mezcla con el agua dulce. El agua dulce es menos densa y flota sobre ella. Cuando las pasamos entre esas dos capas se mezclan y se genera este efecto que se llama alocina. Chau. Quata. La alaña contra Giovanna. ¿Hemos llamado Senador El Perary la Aleense a los désores dices? Hemos sensitive, asumbens helicos, allá se nuestros equipos, precioso. Pues vamos a hacer un priority survivesسم. Información se veste pipa, cabe ya honesto a todos los datos de tipo 2. Ahora estamos tratando de 생각합니다. Vamos a hacer algo la segunda, esa pregunta con alguien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.